El Dúo Muchachos, esto es para ti, muy muy especialmente Y espero que te guste mucho Claro, me encanta Te va a gustar, viste que flor bonita me ha regalado Hermosa, hermosa ¿Y por qué tú eres tan bonita muchacha? No te pongas así colorado Porque mi papá y mi mamá pues Se votaron Lo hicieron con amor Maestro, por favor Te me vas Te me vas De la vida Como vas De las arenas almas Te me vas Y sabe Dios si es mentira Sabe Dios Y otra vez volverás Cuando vuelvas Nuestro huerto tendrá rosas Estará la primavera Floreciendo para ti Cuando vuelvas Callarás todas tus cosas En el sitio en que quedaron Cuando quisiste partir Cuando vuelvas Virgencita del recuerdo Pedacito de mi vida Dueña de mi corazón Cuando vuelvas Arderán los pebeteros Y una lluvia de luceros A tus pies se tenderán Cuando vuelvas Arderán los pebeteros Arderán los pebeteros Y una lluvia de luceros A tus pies se tenderán Cuando vuelvas Y una lluvia de luceros Y una lluvia de luceros A tus pies se tenderán Cuando vuelvas Arderán los pebeteros Y una lluvia de luceros Y una lluvia de luceros A tus pies se tenderán Cuando vuelvas Arderán los pebeteros Y una lluvia de luceros A tus pies se tenderán Cuando vuelvas ¡Ey, ey, ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡A ti me toca ahora! ¡A ti me toca ahora! ¡A ti me toca ahora! Aterriada Dani Con una interpretación Bueno pues ¿Qué yo hago? Yo no me puedo quedar así Yo tengo que decirte algo Porque es tan hermoso Su voz es hermosa Durante el tiempo Los poetas se han inspirado en voces angélicas y maravillosas Y yo pues no sé cuántas imágenes podría utilizar para describir la tuya porque no soy poeta Pero sí te puedo decir que como mujer haces vibrar los acordes de mi alma Al mismo compás con que uno se siente dócil y sumisa Y saben de mí, brotan y emanan muchos sentimientos positivos todos al escuchar tu voz Gracias, gracias a ti Ella, Zuli Díaz, una estrella en el firmamento puertorriqueño Él, Dani Rivera, un astro en nuestro firmamento, orgullo nuestro Dani Rivera y Zuli Díaz Para ti Zuli, tenemos este arreglo floral Que hizo nuestra querida Carmenza, que lo disfrutes Gracias por ver el video